Bien, muy buenas noches con todos. Bienvenidos al inicio de la tercera sesión de clase del curso de Microsoft Access. Mi nombre es Miguel Ángel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, vamos a continuar. Bien, en la guía nos hemos quedado en el ejercicio número 9, ingreso de datos o leyes. Vamos a tener este punto. Para ingresar datos de tipo o leyes, lleve el cursor al campo que desee ingresar. En el ejemplo debe llevar el indicador sobre el campo foto. Aquí derecho sobre el campo, luego seleccionar insertar objeto. En la ventana elija la opción crear archivo. Use el botón examinar y ubique el archivo a insertar. Para la práctica, ubique las imágenes guardadas en la carpeta foto proporcionada, que ya se los compartí, e insertar las 5 primeras fotos del registro. Bien, ya les volví a compartir en el grupo nuevamente. Entonces, estamos aquí en la base de datos. Estamos en imágenes. Realmente aquí, estamos trabajando en imágenes. Ya vimos en la clase entera insertado imagen. Bien, y aquí vamos a partir para la clase de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. No le clic derecho, insertar objeto. Lo que vamos a realizar. Clic derecho, insertar objeto. Y al hacer esta acción, vamos a visualizar la siguiente ventana. En el CREAR. Ok, lo que dice aquí, queda desde archivo. Muy bien, vamos aquí a hacer la captura. La ventana que tenemos. Y vamos a crear desde archivo. Bien, por aquí vamos a tener que buscar dónde están las imágenes. Bien, ya les compartí las imágenes. Sí que voy a volver a pasar aquí las imágenes y llevarlo al escritorio. Para que sea más accesible el ingreso a ello. Listo. Entonces, voy a examinar. Voy a buscar el origen, dónde están las imágenes. Muy bien. Voy a estar en la siguiente imagen. Bien. Bien, una vez seleccionada dicha imagen. Ah, insertar. Bien. Bien, listo. Y inserté la imagen. Lo mismo para el siguiente caso. Clic derecho, insertar objeto. Desde archivo, examinar, seleccionar, aceptar. Y lo mismo para el quinto paso. Y lo mismo para el quinto paso. Listo. Ya está. Ya está. Listo. Completado la actividad de insertar objeto ley. Ahora, dice, insertar datos sí, no. Ahora, dice, insertar datos sí, no. Los datos de tipo sí, no. Presentan una casilla de verificación. Basta con hacer clic en cada uno de ellos para indicarles que son casados. Marque los tres primeros y los tres últimos empleados que son casados. Vamos a hacer clic en cada uno de ellos para indicarles que son casados. Entonces, vamos a ello. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ya está. ¿Qué más nos dice acá? Propiedades de los campos. Ok. Propiedad de... Propiedad, tamaño del campo. Para estos ejercicios debe trabajar con la tabla de empleados. Abra la tabla de empleados. Campo texto. En este tipo de campos, esta propiedad se refiere al tamaño máximo de caracteres que se pueden escribir en un campo. Seleccione la ficha inicio, ficha ver y elija vista y señal. Seleccione el campo pedido y modifique el tamaño a 20. Vamos a cambiar el tamaño a 20. Bueno, voy a hacerlo otra vez en la tabla. Empleados. Doble clic. Indica que vaya a la vista diseño. Vista diseño. Listo. Y en apellido, el texto corto del apellido del empleado. Quiere que le cambie el tamaño del campo de 255. A 20. Gracias. Modificado a 20. Bien, más 20 por acá. El tamaño del campo en nombre también será de 20. Bien. 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 Vamos a cambiarlo a... 50. 50. El campo fono a 12. El campo fono a 12. El campo fono a 12. Ahora nos toca la categoría tendrá el tamaño de 1. El campo fono a 12. 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 Bien, y el campo fono a 12. El campo fono a 12. Bien, y el campo fono a 12. El campo fono a 12. El campo fono a 12. Bien, y el campo fono a 12. El campo fono a 12. un valor a 12. El campo fono a 12. El campo fono a 12. El campo fono a 12. automáticamente, automáticamente, automáticamente se rondea, automáticamente se rondea y se queda con un valor menor. Y ignora el cambio a lo que hace mención al decimal, no toma en cuenta el decimal para nada. Ya está. Bien, propiedad de título. Para estos ejercicios debe trabajar con la tabla de empleados. Otra vez, sobre la tabla de empleados, bla, 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 vamos al campo, y de empleado, propiedad. En la propiedad de título, escriba, escriba. Ay, ¿qué pasa aquí? En la propiedad de título, escriba del kit de empleado, código de planilla. Otra vez, cambiamos. Y de empleado. Ok, otra vez, otra vez y otra vez. No, 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 no. Código de planilla, código de planilla. Perfecto. Bueno, cambiamos. Y ahora se visualiza, pues, el nuevo nombre del título que se ha asignado. Y ahora cumple el rol de ser código de planilla. Muy bien. Modifiquen las propiedad de título del siguiente campo. Contrato, fecha de contrato. Nada de contrato. Sí, sí. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No. Gracias. Gracias. Fecha de contrato 1, CAPTEC por categoría. Gracias. 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 En sueldo por sueldo básico. A ver, sueldo. Bien, cambio de sueldo por sueldo básico. ¿Eres un otro estigma? ¿Y ahora fono? Bien, y fono por teléfono, los teléfonos que se le hemos asignado a estos campos. Visto. Creo que hay formatos. Ah, vale, parece que vean cómo quedan los cambios. Bueno, cambiamos. No, 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 no. Bien, propiedad formato. Para esto se necesita trabajar con la tabla empleado. Nuevamente, ahora tabla empleado, campos numéricos. Seleccionar la ficha inicio, ver vista y diseño, y seleccionar el ID empleado. Ahora, en la propiedad formato, escribe el siguiente formato. Cuatro ceros. Ok, volvemos aquí. Y de empleado otra vez. Nuevamente el ID empleado. Más cambios. Sí, en el formato, un, dos, tres, cuatro ceros, es lo que se le va a aplicar aquí. Bien, ahora cambia la vista y visualiza que cambió salvo. Bueno, a ver. ¿Qué tal me hace por acá? Y esto, aunque se ve ahora con unos decimales. Bueno, con unos decimales, si no sé, con unos ceros. Total, cuatro caracteres. ¿Qué es lo que se visualiza esto? Una pequeña plantilla lo que se visualiza. Con los cambios que se ha realizado. Y se modifique el cambio sueldo para que se vean dos decimales. Ok. Está ese campo sueldo, acá está. Está ese campo sueldo. ¿Qué pasa? ¿¡Qué pasa ¿快? ¡¿O qué aprendo? ¡¿Y qué pasa eso?! ¡¿Y qué pasa? ¡¿Y de ahí solo a la parte겠어요?! ¡¿Algo sueldo?! ¡¿Y de ahí a è burdensome por qué pasa?! Hemos llegado a la opción de lugares decimales y aquí hemos elegido lo que requería, dos decimales. Y aquí hemos elegido lo que requería. Guardar esto y ya está. Ya se actualizó el campo sueldo con su respectivo dos decimales. Y en campo texto cambia la vista, apellidos y en la propiedad formato escriba el signo de mayor. Ok. Así están los apellidos ahorita. Mi nombre propio. Vamos a ver qué pasa cuando cambiamos la propiedad de apellidos en formato y adjuntamos o agregamos el signo de mayor. ¿Qué cambio sucede aquí? ¿Qué cambio sucede aquí? Bien, vamos a notar un cambio muy puntual con todo esto. Que cuando ponemos el signo de mayor, todo se vuelve mayúscula. Es el cambio muy puntual que se nota aquí. Aplicamos lo mismo. Aplicamos lo mismo el campo CATEG. A ver, CATEG. ¿Dónde es el campo CATEG? Categoría. Está la categoría de mayúscula. Bueno, tiene una repercusión puntual. Pero bueno, vamos a aplicarle. Vamos. Bueno, vamos a aplicarle. Punto al que repercute aquí. Bien, campo CATEG. Cambio la vista. En el campo Contrato, en la propiedad formato, seleccione fecha mediana. Ok. Contrato. ¿De dónde está ese contrato? Acá está. ¿De dónde está ese contrato? Ok. ¿De dónde está ese contrato? Contrato. Bien, vamos a ver por fecha mediana. Bien, a ver qué dice. ¿Cuántos dígitos se presentan para los días de mis 10 años? A ver, vamos a ver. Bueno, esta es la cantidad de dígitos que se presentan. Bien, ahora dice, aplica fecha corta. Ahora modifica el formato de fecha larga. Cambia los... Guarda y cambia la vista. Necesito modificar los campos. Contrato, observar resultados. El formato aplicado, bla, bla, bla. Finalmente, el primer formato es escriba y guarde. Bueno, y después de todas esas prácticas, agarramos un poco de tiempo. La... Voy a aplicar esto. Ah, ansiedad. Tenía que hacer esto, caray. Eh, le tomo foto esto. Ah, caray, le tomo foto esto. Ah, caray, le tomo foto esto. Ah, caray. Ahora sí. Ya. Gracias. 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 Vamos a ver cómo vamos hasta el momento. Ya hemos avanzado, bueno, moderadamente el ejercicio. Bien, a ver, ¿quién de los presentes presenta en mi personal, no en el grupo? En el grupo no, en mi personal su respectivo avance de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. A ver, ¿quién de ustedes presenta su avance, a ver cuán avanzado hace el día de hoy con respecto a lo que hemos estado realizando que es una buena cantidad de ejercicios una buena cantidad de actividad con respecto al desarrollo de la guía a ver espero en mi whatsapp a ver quién me presenta su actividad, qué han hecho hasta el día de hoy ya tenemos tres clases a ver vamos a ver cómo va su respectivo avance su progreso en este en este curso no 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 Bien, ¿me escuchan? Me presentan por favor sus respectivos avances en mi WhatsApp personal para poder hacer la respectiva revisión de sus avances hasta el momento con los ejercicios desarrollados de ACCESS. Gracias. 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 a lo que le falta. A ver, ¿qué es? Estropiedades de la regla de validación y texto de validación. Campos numéricos. En este partido se requiere el ingreso de sueldos de los empleos de valores por encima del sueldo mínimo. Bueno, esto creo que hoy en día está en 970 o un mil tanto. A ver, voy a consultar aquí cuánto es el sueldo mínimo hoy en día. ¿Dónde está? 1025, guau, vaya sueldo mínimo. A ver. 1025. Bien, vamos al campo sueldo en la propiedad. La propiedad de la regla de validación. Está en la sesión. Se llama sesión. Tres. Ya. Regla de validez de datos. Tres. Ya. OK. 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 Bien, mayor igual a mil veinticinco. Listo, voy a devolverse. Mayor igual a mil veinticinco. Listo. Bien, en la propiedad texta de validación escriba, el error de suelo no puede ser menor al mínimo. Entonces, en caso de que alguien anote algún tipo de valor diferente a la regla de validación, menor al sueldo mínimo en este caso, bueno, pues que se manifieste dicho mensaje indicando que hay un error en el ingreso de los valores. Bien, vale la pena tomar esta calcula. Bien, vale la pena tomar esta calcula. Bien, vale la pena tomar esta calcula. Bien, pues, tomo un sueño, por ejemplo, ¿no? Y quiero ponerle, por ejemplo, acá, un valor mínimo. Valor mínimo lo permitido. Y dicho mensaje se va a manifestar por aquí. Listo, indicando que hay un error. Aceptar y habrá que corregir esto. Y listo. Ahora sí, el valor ingresado, mayor al sueldo mínimo, va a ser permitido. Muy bien. A ver, ¿qué más nos toca hacer por aquí? Guardé la tabla. Ya está. Campo fecha. Campo empleado. Fecha de contratación. Regla de validación. La fecha de contratación debe ser mayor o igual a la fecha de ahora. Fecha de contratación. ¿Dónde está eso? Contrato. Ok, contrato. A ver, vamos a ver fecha de contrato. Bien, vamos a poner la respectiva regla de validación. Aplicamos regla de validación. Bien, aceptamos el mensajito. Bueno, vamos a ver. A ver. A ver. A ver. listo, ya está ya hacéis todos los cambios y después de tantos mensajes ok ok y poner un mensaje de validación en el texto ok bien a ver si le pongo una fecha anterior a la de hoy por ejemplo el 2 de noviembre claro está me afecta ok si pongo una fecha posterior a la de hoy claro que esto no va a permitir porque no puede ser un contrat una persona puede ser contratada en un día que es laborable pues es una cosa de una cábala no puede contratar a una persona en una fecha que no es viable el registro en el sistema pues va a denotar se puede contratar a una persona entre cuando pues esté dentro de un parámetro válido pero no en cualquier fecha inválida bien ya vamos a acabar de seguir el fin campo texto finalmente en el ejercicio se le pide en el campo catexo lo permite ingresos de algunos como ABCD listo validación de campos campo categoría aceptar y denular esto da igual entonces cambio campo categoría vale validación de datos ya validación del campo catexo validación 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 pues real de validación ¿será? sí real de validación está bien vaya comillas que pone a ver como se que pasa tanta comillas le he creado a a a a a coma comillas B coma comillas C coma comillas C y ahora sí ya se ha acabado que acepta la nueva validación de datos entonces la regla de validación consiste en que solamente acepte valores como A, B, C, D de lo contrario que sale el error denotando que solamente acepta categorías de A a D esto nuevamente este mensaje que hay que aceptar para avanzar y listo entonces entonces ahora en las categorías tenemos unas cláusulas nuevas que se ingresa una categoría diferente al rango permitido va a aparecer un mensaje el mensaje indica que error de categoría solamente permiten de categoría A a la D un valor diferente no es permitido listo listo bien vamos a la propiedad de máscara la fecha del contrato de la máscara de entrada a ver qué pasó vamos al contrato otra vez dónde estás ya vamos al contrato y vamos a a cambiar lo que es la máscara de entrada a ver dónde está la máscara de entrada la máscara Gracias. Bien, esto se refiere a una máscara de entrada. Esta es una máscara de entrada. Básicamente, lo que aquí va a mostrar es la estructura de los datos de formato predeterminado. Entonces, pues, voy a poner aquí fecha de contrato. Ya está, listo. Con una fecha, desde la máscara, en el momento de aceptar, pues, se va a mostrar cómo el formato se ha diseñado. Tomando en cuenta y respetando lo que es la respectiva validación de datos, que es el criterio de fecha o rango de fecha ingresar, y ya está. Eso es lo que eso va a hacer. Entonces, es una máscara. Bien. Ya está. Listo. Bueno, ahora nos dice que el fono... A ver, luego, en el campo fue un escribido al siguiente máscara. Ah, bueno, bueno. 511, a ver, vamos a ver. Tiene código... Ah, ya. Me acordé cómo se llama. Código nacional de Perú. Código telefónico, código nacional de teléfono. Algo así se llama esta cuestión. A ver. Código nacional... Este prefijo... Este prefijo... Tiene un nombre que está aquí. Con 051, código de Perú. Ah, eso. Código de celulares. Código de celulares. Ya. Ya. Ah, ya. 051. Más 51. Ya. Bueno, entonces, voy a cambiar... No me gusta eso de aquí. El más 51. Bien, entonces... Este va a ser mi máscara por ahí. ¿O no? ¿O no? Bien, entonces, voy a cambiar la pregunta. Lo vamos a aprender. Bien. Este va a ser mi máscara. ¿O no? Bien. Bien. Bien, bien, bien. Permitido. Genial. O que siempre he emitido, está genial esto. Ya está. Ok Ya Ya, pero antes de seguir con todo esto Voy a hacer las correcciones por acá 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 Ya A ver Voy a hacer las correcciones por acá Dice que es el primero del primero del 2022 Voy a hacer las correcciones por acá El segundo del 20 El 8 del 4 del 22 El 2 del 2 del 20 El 25 de abril O sea, vamos a hacer las correcciones por acá O sea, vamos a hacer las correcciones por acá Bueno Bueno Y ahora vamos a hacer las correcciones por acá Y ahora vamos con lo que es el fono teléfono a ver ya o 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 todo va a dar en mayúsculas. Esa es la característica que hace esta máscara. Convierte todo en mayúsculas. Y listo. Terminada la guía. Ok. 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 Terminada la guía, terminada la ejercicio. Bien. Terminé actualizar este caso. Reemplazo. 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 A ver, repaso ahí. Bien, esta guía entonces que ya culminé el día de hoy, queda como actividad pendiente para que lo presenten. Acá están las facturas, ahorita la envío al grupo. Listo, ya está. Esto la envío al grupo y con ello también culminamos esta parte de la primera guía. La primera práctica, ¿ok? Bien, próxima semana, espero su práctica, que lo presenten individualmente cada uno en mi WhatsApp personal. Bien. Está bien, profesor. Está bien, profesor. Ok, profesor. Hasta luego. Termino la grabación, meto por sus asistencias a uno que retiren, ¿ok? Ok. Estoy adelante. Estoy muy bien.